GATOS NAPOLLE Bien, va Toto ¡Palo! Se salvó el Fortino Bueno, ahí está de último Venha Llega a la mano Está Gauti por derecha y Mati por izquierda Y está de pivot el Toto Gori Apisó Dale, para Lila ya Golazo ¡Uy! Se salvó dos veces el Fortino ¡Solo! ¡Uy! Bien, Mauro ¡Boló! ¡Boló! Se quedó suspendido en el aire, Mauro ¡Boló! ¡Boló! ¡Bien! 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 ¡Toto! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Sigue! 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 in- bien, bien Toto, lo hizo bien Toto, ay mirá si filtraba, estaba solo Mati bien, 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 llego, llego está bien, está bien, está bien bien, Mati palito 11, el paso a un palito 11, la camisería, ojo a la contra adelante, le pide a Matias, dale, llego Toto, bien, llega siempre corre, te juegas, están jugando los pies vale vale vale, juego dos tres venga, vete a Mati vale, dale, dale, dale vale ok ok yo Uy, cuidado Bueno, no se metió en el partido todavía el Fortín Uy, tiró un caño Pero la teníamos nosotros Dale Bien, dale, dale Bien, Matías Dale, bien igual, bien igual Bajo de una paté Con la mano, juegue Pero lo empujo con la mano Uy Bien, Mauro Cayéndose llegó Patiá con Bauti Bien, Bauti, buen control Si te gusta Bien, Bauti, bien Bien, bien, Bauti Buena, buena, vato Ahí está, hay que animarse Ay, lo llegó Bauti Le dio de derecha Uy, arquero Bien, bien, bien Dale, dale 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 Bauti Uy, quedó solo Sin falta Sin falta pidió el juez Bien, minuto Bueno Terminó el minuto que dio Juego a preparar, eh Uy, ¿qué va a hacer? Cuidado Bien Bien, salió Mauro Uy, sacó rápido Uy, tiró el caño Tiró el lírico y el rústico al mismo tiempo Mati O sea, con nombre Tiró el lírico Bueno, toca a Fortín Dale Sin falta Otra vez que se tiró el caño Pero ya se la adivinó Bien, Toto Dale Bien, sin falta Linda pared Bien Bien, Benja Toco, toco Buena, muy buena Benja Qué linda Ay, no, no entró Gol Levanti Menos mal que entró, amigo Linda Linda jugada El pase que metió Benja Cómo filtró, viste Pase entre líneas Bueno Por suerte pegó el palo Pero corrigió a Bauti 1 a 0 De la Fortín Dale Bauti Bomba Vienen, bien Matito Uy, corrió para atrás Ojo Bien, Mauro Excelente El 1 Bien, Mauro Bien, Mauro Bien, Mauro Bien, Mauro Bien, Mauro Sin fao Sin fao Sin fao Sin fao, dice Pero no está ni cerca El otro Bien, Mauro Está encendido, Mauro Uy, que no gire Que no gire Tres Bien, Bauti Dale, Bauti Dale, Bauti Ojo de corno Bien, bien Cabeza Uy Bien Tres Dale Dale, Bauti Dale, Bauti Dale, Bauti Uy Toto 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 Ojo Toto 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 Ese FAU mancha que boró. Bueno, inventó un FAU y... ¡Bien! ¡Bien! Muy bien. No sé si le ven la mano. Piden mano ahí la gente. La ley de ventaja es. Dice que vio la mano, pero como quedó solo dejó seguir. El tema es que no volvió atrás. ¡Bauti, bomba! ¡Bauti, bomba! Ahora no cobra, jo. ¡Eh, FAU, FAU, FAU! Pero no cobra esto. Todo siga, siga. ¡Ole, vuelve, bauti! ¡Llega! ¡Ay, no se proyecta nadie! Está bien. Bueno, arma el rombito ahí, el fortín. ¡Eso! ¡La mete! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ya va! ¡Bauti, buen! Bien, bien, Mati Bien, zurda Uy, mirá De derecha, se acomodó igual para la derecha Dale, dale Uy Dejala, dejala La primera le hice Oh, tipo que la tiró lejos Ah, fue Bauti, Bauti 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 Uy, caroció Dale, para el otro lado Dale, Bauti Dale, Bauti Bien, Mati Está bien, está bien, está bien A la señora le pusieron un gran pen y le pusieron Lipe ¿Qué le pusieron? Lipe Lipe Ah, Lipe Bien Oh, igual Se le escurrió Uno a uno, eh Bueno Igual está bien porque tuvo varias Estrés Bauti Sous No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bien, no, 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 no. A ver, la barrera. Dale, 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 dale. Está acabado, tío. No, no, no. Bouti. ¡Bolo, Bouti! ¡Vamos! ¡Vamos, gracias, Boutito! Bien, bien, bien. Dos, dos. Dale, dale. Bien, Benja. Agafado, eh. Lo tocó. ¡Vamos! Bien, 번. Bien, tío. ¡Lzadala,ota! ¿Vamos? 1, 2, 1 Bauti Bien Bauti Dale Bauti Nuestra, nuestra Bien Cres Dale Ojo para afuera, dale Bauti Bien, saque Oh, mirá como la metió al lado Cresó por debajo Bueno, se reanudó Cabeza Ay, ay, ay Bien Sigo Nacho Bien Bien, llegó Nacho No, 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 no Bien. Bien. Puede. ¡Eje! ¡Bien! ¡Eje! ¡Bien! ¡Eje! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale, Nacho! ¡Bomba! ¡Ay, palo! ¡Bien, Nacho! ¡Nacho! ¡Nacho! ¡Sí! ¡Dale! ¡Bien, Nacho! ¡Bien! ¡Bien, Nacho! ¡Bien! ¡Aciencia por la jugada! ¡Listo! ¡Nacho! ¡Ay! ¡Muy bien, Nacho! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Genia! ¡Bien! ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nacho! ¡Esto, estiuyo! Uy Bien Nacho, pura potencia Por arriba Bien Nacho Dale Cuarto ¡Fuarto! 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 ¡Ey! ¡Saltó con la perna de nuca! ¡Fuarto! 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 ¡Dale Nacho! ¡Oh, Nacho, bien! Corrigió Nacho Bien, bien, bien ¡Sí, Bauti! ¡Dale, Toto! ¡Ay, la zurda! Estaba Nacho solo del segundo palo Estaba Nacho solo del segundo Miró la hora, ya miró la hora, juez ¡Dale, Bauti! ¡Bauti! Arquero Miró la hora y se va a terminar Terminó Terminó, terminó, terminó Bueno, casi el final, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.